Hola chicos, esta es la receta de la semana. El día de hoy vamos a hacer pasta tagliatelle. Los ingredientes que vamos a utilizar es harina, huevo y sal. Para hacer nuestra masa de pasta, vamos a verter en un bowl la harina y los huevos. Yo en la receta les puse 100 gramos de harina y un huevo. Esa siempre va a ser la regla. Por cada 100 gramos de harina, tú le vas a poner un huevo y tú ya lo vas a multiplicar por las cantidades que quieras hacerlo. Yo en este caso estoy haciendo 200 gramos de harina. Entonces, ya una vez que tenemos estos ingredientes, vamos a poner un poco de sal. Aquí hay todo un tema con la sal. Vamos revolviendo mientras les voy platicando. Hay todo un tema con la sal en cuanto a la pasta fresca. Hay algunos que dicen que la pasta fresca no se le debe de poner sal a la masa. La sal la debe de llevar el agua. Y hay quienes dicen que únicamente la pasta, la sal, perdón, va en la pasta. Y hay otros que dicen que va en los dos. Que tanto en la pasta como en la, el agua, perdón. A mí en lo particular, yo prefiero poner un poco de sal en la pasta. Y también el poner agua, que diga sal en el agua, para que entonces podamos tener un buen equilibrio de sabor y no nos quede una pasta insípida. Vamos a ir removiendo para tratar de integrar todos nuestros ingredientes. Aquí no queremos agregarle agua, porque a diferencia de la masa de pan que habíamos hecho para el pan de muerto, que queremos una pasta muy húmeda, muy suavecita, aquí nos queda una pasta un poco más firme. Ya que no podamos irlo mezclando con la palita o con la cuchara, entonces sí, vamos a recurrir a la mano. Vean cómo no necesita más líquido y se va integrando el huevo con la masa. Entonces vamos a estarla trabajando. Cuando terminamos de formar la masa, vamos a poner en una tablita o en un plato un poco de harina. Bueno, más bien bastante harina. Ponemos nuestra masa. Le ponemos también harina para que no se reseque. Aquí, a diferencia del pan, como les decía, que yo les decía, no hay que poner tanta harina. Aquí sí queremos que tenga buena cantidad de harina para que no se nos vaya a resecar de más. Después la vamos a tapar con un paño y la dejamos reposar cerca de 30 minutos. Queremos que la masa se relaje. Si ustedes la sienten, es una masa dura. Queremos que se relaje para que sea más fácil extender. Pasado el tiempo de reposo para nuestra masa, vamos a poner en una superficie una buena cantidad de harina. Y con ayuda de un rodillo, vamos a extender. Tenemos que extender tan delgado para que se pueda formar la pasta. Si no, vamos a tener una pasta muy gruesa y que posiblemente nos puede quedar ligeramente cruda. Vamos a ir extendiendo. Recuerden que siempre que estemos extendiendo, tenemos que ir girando. Aquí la ventaja es que la cantidad de harina que pusimos sobre la mesa nos está ayudando a que no se pegue. Cuando estamos extendiendo la masa, lo que queremos lograr es que nos quede sumamente delgada. La ventaja de esta masa, a diferencia de las otras que hemos hecho, es que es una masa firme. Si se dan cuenta, es manejable y no es tan gomosa o tan chiclosa como las otras masas que hemos utilizado. Entonces, una vez que tenemos la masa bien extendida, bien delgadita, vamos a cortar un rectángulo en nuestra masa. De preferencia que sea lo más grande posible para que nos quede una pasta de muy buen tamaño. Entonces, ya una vez que tenemos nuestro rectángulo, lo que vamos a hacer es volver a enharinar la masa. No se preocupen por la cantidad de harina, obviamente tampoco sin pasarnos. Y lo que vamos a hacer es doblarla. Ahora, vamos a hacer doblecitos más o menos de un dedo, dedo y medio, sin que quede apretado. Vamos a ir doblando y vamos a cortar alrededor de un dedo. Vamos a ir cortando. No estoy haciendo presión sobre la pasta. La fuerza la estoy haciendo con el cuchillo para que la pasta no se aplaste de más. Y así es como vamos a tener nuestra pasta. Cuando hemos cortado nuestras tiritas de pasta, las vamos a poner a secar. Yo aquí utilicé un palito con dos jarras. Las vamos a dejar así secando por alrededor de 15 a 20 minutos. Es importante que se queden secos. Si los ponemos a cocer así fresco, lo que puede ocurrir es que la pasta se nos pueda hacer una sola masa. Para cocer la pasta, necesitamos agua hirviendo. Es importante que la cocción sea a partir de agua caliente. Vamos a agregar azúcar, sal, perdón. Una buena cantidad de sal. Recordemos que esta pasta es una pasta fresca. Y ahora sí podemos ir agregando nuestra pasta. Aquí hay todo un tema con el agua. Si hay que ponerle cebolla, hojas de laurel y todas estas especias o cosas que le ponen. La verdad es que no es necesario. Está muy poco tiempo en el agua. No es el tiempo suficiente para que la pasta absorba esos sabores de la cebolla o el laurel. Así que no es necesario que lleven esas cosas. Esta es una pasta fresca. Debe llevar en cocción por lo menos dos minutos. La vamos a escurrir y está lista para servir. Ustedes pueden servirla como ustedes quieran. Si tienen un poco de crema en casa o mantequilla, aquí es libre a lo que a ustedes más les guste.